Música Antes era un desierto, no había nada, eran las 7 de la tarde, no se veía nada. Ahora está lleno de chicos jugando a la pelota, hay gente que va y viene, es bárbaro todo esto. Mucha comodidad ahora, porque era todo barro, agua, y bueno ahora apenas dos gotas y ya los chicos pueden salir, la gente puede salir a tomar mate, fue muy rápido, muy rápido. Y bueno, un cambio total. Música 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 Música